¡Eh! ¡Eh! ¡En argentino! ¡Gracias! 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 No sé si ayudará, no recuerdo ni veras palabras. ¡Aplausos! 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 ¡Joel! ¡Aplausos! 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 ¡Joel! ¡Garnevali! ¡Nicola! ¡Romagna! ¡Muchel! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchel! ¡Aplausos! ¡Muchel! ¡Muchel! ¡Salvioli! ¡Aplausos! ¡No voglio seguire anche da voi! ¡Aplausos! ¡No so se c'è CERFORSE SI! ¡Alex! ¡Teudorati! ¡T acredita! ¡Garnevali! ¡Piasi! ¡Loberto! ¡La rispetta! ¡Muchelri! ¡T Pedro! ¡P тяж! ¡Paurizio! ¡Daniele! ¡MC! ¡Muchelvi! ¡Muchelvi! ¡Bueno! ¡Presoublinio! Giovanni David Marco E la difesa E la dinamica E la dinamica E la dinamica Passiamo al centro campo El gran Marco Polina La banda de aquí directamente de la caffeta El gran Nicola Campanelli La campanella, el chiamato Renato Luca Campanelli La banda de Carolina Contini La banda deey ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.